Hola a todos aquí Tori22080, es hora de probar algún otro juego y porque hacía tiempo que no subía de probando y uno de ellos es el World of Warships, es un juego gratuito ya le tenía ganas hace mucho tiempo cuando estaba en beta pero no conseguí beta y estaba abierto ya de hace 100 pesillos lo vi en la Barcelona Games World y dije tengo ganas de jugarlo y la verdad que engancha, engancha muchísimo no sabéis hasta qué punto, es una cosa que te engancha y te pones a jugar y es que es gratuito, es que más no puedes pedir voy a aplicar así por encima, vamos a jugar a una partida, llevo poco tiempo jugando, lo más grande que tengo es un Tire 3 hacemos un Tire 10 pero da igual, en pequeño o en grande es un bici y aunque pierdas, te lo pasas muy bien vamos a ver un poco por encima, si habéis jugado al World of Warships, más o menos es lo mismo pero mal si no, vamos a explicar un poco por encima, tenemos un puerto, tenemos unas casillas abajo, que podemos seguir viviendo barcos empezaremos con unos cuantos barcos de Tire 1, ya lo veis aquí que pone un 1 tenemos un Ere, con un Orland, con un Hashidate y con un Hermelin, este de aquí vamos a ver, bueno iremos jugando, iremos ganando experiencia lo pone experiencia del barco a ver si es que no me da tiempo, bueno, pone experiencia del barco al lado del dibujo a la izquierda, pone 2339 que ha ido consiguiendo experiencia en batallas y esta experiencia se puede ganar se puede conseguir mejorar cosas del barco como se mejora el barco el motor derecho, le damos por ejemplo a módulos y aquí tenemos lo básico del motor quiero que compre este sistema de modo tenemos zona de mejoras por ejemplo aquí voy a comprar algo mejorarlo y por ejemplo le vamos a modificación del armamento y estas cosas son los pufos o beneficios menos 20% riesgo de incapacización de batería principal 50% de supervivencia, batería principal, etc. todos hemos comprado vamos a pillar esto, lo vamos a comprar por lo que sea un Tire 1, yo me lo paso muy bien jugando con los barcos pequeñitos es una gozada cada vez que empecemos el día tendremos un primer combate 50% más de experiencia hasta que hayamos ganado una victoria con este barco como podéis ver hoy no he jugado lo tengo todo aquí con 50% y para conseguir comprar barcos nuevos por si hay que estudiar su tecnología vamos a ver el árbol tecnológico tenemos barcos franceses tenemos barcos franceses un dinero este es precio de compra directamente con oro porque aquí se pueden comprar cosas pagando pero la gran mayoría se puede conseguir jugando o sea que no es un pay to win es dedicación eso sí en Japón vemos Tire 1 hasta lo que sería Tire 10 estos de aquí tenemos portaaviones que son este símbolo tacorazados que son este símbolo de aquí cruceros o destructores y barcos premium que son de pago o de logros vale empezamos con un hashidate por ejemplo que sería el japonés que es el lugar investigando investigando cuando lleguemos a un punto investigamos con experiencia pagamos el dinero y podemos pasar al siguiente árbol y así como podéis ver lo que es la rama los barcos tienen mejoras sobre el otro los portaaviones lanzan aviones que son los que atacan de lejos pues hay algunos que se mueven más lento otros que tienen más vida otros que dan torpedos todo eso ya iremos practicando eso es fácil de que lo vayáis viendo pero lo suyo será verlo en combate antes que nada avisar que hay misiones diarias también conseguir 35.000 créditos por 10 impactos por torpedos de barco o sea que este lo necesitaremos un barco con torpedos disparo efectivo consigue 35.000 créditos por causar 60.000 daño de cualquier clase sobre barcos enemigos este requiere tiempo jugando o consigue 50.000 créditos por destruir 4 barcos esto se va a regenerar vamos a hacer una batalla vamos a elegir el me ha empezado un barco de tier 1 voy a elegir el eric que me gusta vamos a probar una batalla no hay que esperar tampoco tanto tiempo se suele compaginar bien para que no esté tan descompensado eso sí, si tú coges un barco de un nivel y te toca... tienes que luchar contra un barco de nivel superior es muy difícil pero bueno seguramente moriremos pero intentaremos de quedar lo mejor posible en la batalla y lo que me gusta mucho de este juego es en el sentido de que en el World of Tanks si jugáis es un juego para mí increíble, es muy bueno no sé hasta qué taller he llegado vale, en el World of Tanks cada vez que batallas los disparos son rectos o sea, si cierras la mirilla le vas a dar sí o sí bueno, estás apuntando aquí tienes que apuntar calculando muy bien la distancia el movimiento del barco enemigo todo y también depende de donde impactes vas a conseguir un daño mayor o menor me está costando un poquito encontrar quizás partida porque no es una hora muy usual son las... ahora mismo son las 10 y 20 de la mañana y entonces pues quizás le cuesta un poquito pero da igual, es una verdadera pasada poder jugar al World of Tanks nosotros intentaremos de... de disparar maniobrando si puede ser a más... a ras del agua para que el impacto intente de... de apuntar a una zona donde se pueda hundir el barco de esa manera llegaremos a hacer más daño por impacto si os cuesta pues apuntad un poquito más arriba y siempre hay que apuntar a la dirección hacia donde va a ir el barco los torpedos todavía no lo tengo dominado pero eso sí que hace mucho daño como había dicho en el World of Tanks eh... cuando tú disparas en recto hacen... con dos o tres tiros o dos tiros bien dados adiós... tanques o sea... los tanques no duran nada otra cosa ya son los barcos los barcos... eh... tienes que disparar bastante para destruirlos pero bastante eh... los torpedos sí que hacen más daño con... con pocos torpedos te... te cargas a un barco pero claro... el barco con torpedos es mucho... eh... más difícil pero es... es una pasada el acertar el disparar a distancia de... seis... eh... ocho kilómetros nueve kilómetros diez kilómetros ahora no lo sé y acertar es una gozada o sea... también podemos ver el... el... el efecto de la bala o sea... nosotros disparar y ver... cómo hace el... el movimiento de la bala y llega en dirección hacia el barco enemigo o sea... ver el vuelo de la... de la bala del cañón es una verdadera gozada lo que pasa que no es... eh... no es muy fructífero... muy fructífero el poder... eh... verlo o sea... tú te pones desde un sitio y... 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 normalmente lo que intentas es cuando estás apuntando un barco estar en esa posición de mira para... seguir metiendo cada vez que cargue el cañón meterle una... otra... otra vez hasta destruir el barco se necesitan bastante impactos para destruir un barco entonces pues claro... eh... yo el efecto bala... a veces me gusta verlo cuando... han destruido mi barco el ver... como... cae la bala o sea... desde... cuando estoy muerto... pues... verlo... me gusta... ver como... como disparas un cañón o como dispara el... el compañero una bala de cañón que... pasa por encima de una isla y le pegas... es una verdadera gozada... me está... costando... bastante... eh... la batalla normalmente no tarda tanto... como mucho... como mucho... me suele tardar... dos minutos... tirando como mucho... mira... ya tenemos una batalla... que raro... vamos a intentar disfrutar de esta batalla... vale... no hay muchos barcos... porque... no encuentra... porque no hay... va a ser una batalla corta... de 5 contra 5... todos de... tier 1... soy el único... alien que hay en la batalla... parece ser... todos han elegido... o el de Hermelin... o el Orlan... o el de Hashidate... vamos a iniciar la batalla... vale... nos encontramos aquí... a... la derecha... tenemos que conquistar... o el... la zona roja... o destruir... todos los barcos... normalmente... las batallas siempre se acaban... con... destruyendo todos los barcos... como veis... a la izquierda... eh... los motores... estamos en stop... y vamos a ir avanzando... me quiero ir por la derecha... me quiero ir por la derecha... tenemos... como veis... el barco azul... o sea... está en perfecto estado... lo veis arriba del... de como estamos girando... tenemos... 4.950 puntos de vida... los cañones están en plena disposición... para apuntar aquí... tengo 4 cañones... lo veis también abajo... en el medio... 1... 2... 3... y 4... están los... 4 cañones cargados... ahora mismo estoy... voy a ir ahora... full... a máxima velocidad... quiero pillar por el lateral... este... este... está... a 2.8 km... como podéis ver... abajo... eh... se pone un... 2...3...4... esos son mis cañones... que simplemente... con... pulsar el botón izquierdo... dispararé lo que pueda... a la vez... la R... es para reparar el barco... si estamos sufriendo un incendio... o una incapacitación... hay que usarlo con... con cabeza... no me gusta... vamos por aquí... no me gusta... no veo a nadie... a ver si alguien empieza a disparar... o hace alguna de las suyas... vale... me he encontrado uno por aquí... está a 11.8 km... me pillan muy lejos para disparar... vamos a ir más recto... vamos a proteger este barquito... está a 11.9 km... detectado otro... a 10.3 km... está aquí detrás... a este todavía... no le llego... no le llego hoy... aquí no llega la mirilla... estoy dando la ship... ya están apareciendo... todos los barcos... yo de momento estoy camuflado... vamos mal... bueno... han pillado... han pillado a este suelo... y han destruido un barco... a este llega... vamos a disparar... aquí... no conseguimos darle... vámonos... tocado... me ha dado... es bueno... apuntando... es muy bueno... mierda... me están apuntando varios... no... no llego... me van a hundir... ya... he tocado... pero... no... no... no llego... no... son buenos... me han dado... hubo una puntería... y estaba solo... vamos a ver lo de la mala... vamos a cambiar... con... aquí... Siguiente barco, cambio aquí, nos está dando una paliza, vamos a ver este, tiene buena puntería eh tío, es con lo de la bala, hay que intentar repuntar un poquito abajo, buen disparo, aquí hay que disparar sin parar, cada vez que se pueda, como podéis ver arriba a la derecha, arriba a la derecha, me parece que he hecho 6 impactos, una incapacitación creo y también he hecho fuego en el enemigo, 2.198, entonces es por último, vale queda solamente un barco, es este casquete que está con el nuestro, pero tiene poca vida, o sea es que lo veo muy difícil, contra dos barcos, esta partida la vamos a perder, vamos a salir de aquí, y vamos a apuntarnos a otra, hemos visto que ha tardado lo suyo, no pasa nada después, si ha ganado el combate, que lo dudo mucho, nos aparecerá, este no lo puedo elegir porque está en combate, vamos a elegir por ejemplo este, vamos a probar con el otro, otro barcoñero, vamos a jugar un rato, para verlo bien, y lo malo que es una mala hora, hay que esperar, esta vez ha sido más rápido, y hay más barcos, encontrar más, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, esto va a ser más divertido, vamos con el Orlan ruso, y después de esta batalla haremos una con un Tair 3, no me he podido lucir, algunas veces he hecho buenas batallas, pero esta vez se me ha dado mal, este solamente tiene dos cañones, 1, 2, y más, no sé si lo he mejorado, había empezado la batalla, vamos a pasar un poquito desapercibido, vamos a camuflarlo, me voy a dejar, es un barco rápido de Orlan, vamos por aquí, por ahí... por lo tanto... cantos, ¿Han encontrado alguien ahí? Está 11,5 kilómetros. Todavía no me han detectado. Vamos a bajar un poquito de velocidad. ¡Vamos! 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 ¡Muerte ya! ¡Fuera! ¡Uno menos! ¡Hasta nada más! Vamos a dar más velocidad y vamos a ver si pillamos otro por aquí. No me lo ha dado a mí como acabado. No, a estos no los pillo. Están pillando nuestra base, pero da igual. Me voy a meter por aquí y los voy a pillar a base de bien. No, a estos no los pillo. Detectado. Lo tenía que haber disparado si acaso. Lo voy a apuntar aquí. Lo voy a apuntar aquí. Casi. Oh, aquí es para apuntar, a ver. Están todos metidos aquí. Unido. Lo voy a apuntar. Vamos a apuntar un poquito más abajo Vale, es uno menos Pero no me ha contado nada Este está aquí camuflado, escondido A este le puedo dar Vamos a movernos rápido Ahora, queda este Pero se me va a meter, se me va a meter ahí Uno de los nuestros Vale, vale, vale No ha acertado mucho Esto ha sido victoria He metido tres impactos en la ciudadela 22 impactos en barcos 19 de penetración 3 incapacitaciones y 12 incendiados Vale, vamos a volver al puerto Tras esto, claro, está alta experiencia Mi alerio ha acabado Vamos a probar un poquito más grande Vamos a probar el San Luis Que es un Tire de nivel 3 Voy a ver si puedo mejorarlo o algo, aunque lo dudo Módulos No tengo experiencia suficiente para mejorar Podría hacerle que hiciera más daño Pero no No tengo Y el San Luis En teoría No tiene torpedos Si no me equivoco Vamos a Vamos a hacer una batalla con el San Luis No tengo mejorado a tope Aquí ya veremos un poquito más Todo tipo de barcos Cruceros, destructores Es un marco muy usado San Luis Vale, vemos que nosotros tenemos dos de Tire 3 Y el enemigo también Ahí Tenemos tres de Tire 3 También el enemigo Bueno, cuatro Cuatro de Tire 3 Cuatro de Tire 3 Y cuatro de Tire 2 Vale Vamos a ver si hay suerte Y ganamos este Tres puntos para coger y capturar Estamos muy cerca Veis que este tiene mucho más cañones En el lateral Tenemos hasta Catorce cañones Diferentes Voy a ver para donde van mis compañeros Si no se mueven Vamos despacito Este tiene 29.500 de vida Vamos a ir un poquito más Vamos a ir a medio Me voy a acercar a esta situación Tengo aquí una Tengo aquí una Espera no chocarme Ya se ve a alguien de lejos, no hay que ser tonto y pegar un tiro que si no te detectan. Ya se ven dos barcos enemigos. Mira aquí hay uno, aunque te coma algo. Aquí ya me pueden disparar torpedos, o sea que tengo que tener mucho cuidado. Me han detectado. Me han detectado. Me han detectado. Si me han detectado, vamos a disparar. No creo que lo dejo. Ya, 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 ya. Se está escondiendo aquí detrás, a ver. Déjame disparar, déjame disparar. Ehh... ¿Por qué te pones a la mía? Oh! Está disparando Bien Perfecto Aragua Bien Voy a bajar la reserva en misión ¿Qué es el medio? Voy a bajar la reserva ¡Vamos! Arte ha tomado la reserva ¡Vamos! ¡Fuera! Me sabe mal porque me lo ha dado a mi como destruido. En realidad no lechó nada, ¿sabes? Me da por este. También le he dado. Se está pegando una paliza. Destruido. Destruido. Un poquito más rápido. Destruido. Este no lo veo. Voy a acercarme. Los malos son si tienen algún atorpedo que no lo sé. Mira, 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 mira que viene para aquí, que viene para aquí. Tocado y usido. ¡Victoria! Me ha dado dos barcos destruidos. Dos que he defendido porque estaban capturando una zona. 28 impactos y dos incendiados. Bueno, no ha sido un día muy fructífero que digamos. Porque tampoco no es que haya hecho mucho. Pero que tampoco está tan mal. Veis, no ha sido de los que más. Ha sido el que ha rematado las faenas. También me he escudado un medio por detrás para intentar desplanquearlos. Que eso también ayuda. Y vamos a ver los informes detallados. Daño causado. He hecho 12.200 de daño. Disparos realizados son 77. Me parece que he impactado. 25, 28. Por ahí más o menos. He fallado bastante. Pero bueno. No ha sido tampoco... Maldía. 6.400 de daño. 3.200. 2.700. Que también les he metido. Son barcos más grandes. Espero de que os haya gustado esta partidilla. A ver si os animáis a probar el... El vuelo Wardships. Me acabo de subir a Nv7. Que es muy muy divertido. Y os lo vais a pasar genial. De verdad. Yo... Cuando aprendes a disparar. Que tampoco es que haya estado muy fino. Te lo pasas genial. Te lo pasas muy bien. Hay que apuntar un poquito adelante a donde va a ir el barco. Vigilando también el humo. Que eso ayuda para saber la velocidad. Y si puedes apuntar un poquito a ram para darle en el agua. Porque a veces les impactas. Y le abres el... El metal para que pase el agua. Y los inundas. Y entonces ya los destrozas. Eh... Que será lo próximo que traiga probando. Eso será una sorpresa. Un placer y nos vemos gente. Que vaya bien marineros. Seguimos todos los que nos va a pasar. El día de hoy. Los Playlist... El día de hoy. Los dos. Tres. Los... Los.